Se disputó a la cuarta fecha de las finales del fútbol profesional colombiano y ya se pueden ir reflejando los equipos que podrían clasificar a la gran final y pelear por la estrella de Navidad del año 2021. En el grupo A, la sorpresa la está dando el equipo que se clasificó con menos puntaje. El deportivo Cali entendió cómo se deben jugar esta clase de partidos y ante todo pronóstico está en la parte alta de su grupo con 10 puntos. En segundo lugar se encuentra Junior de Barranquilla. El equipo rojiblanco suma 6 puntos y aún cuenta con vida para clasificar a la gran final, pero si quiere lograr esto deberá sumar los 6 puntos que le restan. Precisamente en la siguiente fecha visitará al deportivo Cali, al que tendrá que vencer en el Palma Seca. Ya eliminados y sin chances de clasificar, se encuentran en la tercera posición Atlético Nacional con 2 puntos y último el Deportivo Pereira con las mismas dos unidades. De fracaso lo echó por el Verde Paisa en estos cuadrangulares luego de clasificarse primero con un total de 42 puntos, destacándose por encima de todos los equipos. Los de Alejandro Restrepo de los 20 juegos del todos contra todos solo perdieron 2. Sin embargo, la curva descendente llegó precisamente en las finales en donde suma solo 2 empates y 2 derrotas. En el grupo B la situación es un poco más pareja. Esta zona es liderada por el actual campeón del fútbol colombiano, el Deportes Tolima. El conjunto ivaguereño sumó un punto fundamental ante Millonarios en Bogotá que lo dejó con 8 unidades, siendo el equipo con más opciones de clasificar a la gran final. Sumado a esto, tiene una diferencia de gol de más 5. América de Cali es el dueño de la segunda posición. El equipo de Juan Carlos Osorio sumó una victoria al último minuto ante Alianza Petrolera, la cual revivió a los Escarlatas en los cuadrangulares. Un total de 6 puntos suman los caleños que ahora más que nunca sueñan con una nueva final. Millonarios fue el gran perjudicado de la fecha. El equipo de Gamero vencía al Tolima hasta el minuto 89 y el agónico empate lo dejó tercero en el grupo con 5 unidades y dependiendo de otros resultados para lograr la clasificación. Por su parte, Alianza Petrolera cierra la zona con 3 puntos. Los dirigidos por Hubert, Vodger, quedaron eliminados por la derrota al minuto 95 ante América de Cali. Y ahora serán el juez de Millonarios y Deportes Tolima en las dos fechas restantes de los cuadrangulares.